Música La mano de Leona se llama Flecha Amarilla, una flecha amarilla con ganas, con potencia, con fuerza, lleno de peligro de jornalidad, hay un torce de plástico que está un poco de... Música Manda limpia el jugador y dice vámonos a la salida, ahí está Nachito de sacamos caliente, muchachos caliente, el público tiene que ver lo bueno, infierrito del mano de Leona, comenzó la jugada, agarró otro ritmo, a veces se mantiene del peligro, haciendo de esto algo espectacular, Nachito y el infierrito Música 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 Abrele porque se llena Ahí está el volador de mano de gana Pequeño de Nayarit Contentoró Que fue allá en el terreno de carencia Pequeño Pequeño de Nayarit Abrele Ahí está la salida del sarro y no Arremangas en la sentada Le dio la vuelta rapidito Este mascarillo Se llama León de la Sierra Haciéndolo con estilo Con clases, con fuerza Con inteligencia Maños de Kimichi Y Picho sigue haciendo la televisión Abrele porque se llena Dice yo Que jugaba tan mal violenta Lo lleva de respaldo largo Fuerte e inclinado En las alturas Espectacular Cerca y maglario Se prendió el cerro Se prendió el cerro De la ley Por el estado de Michoacán Picho Y aquí se ha demostrado el porqué Y que le muestran su calidad En general Alguna ventaja Ábrele Ahí está la salida El esclavo y amo Ya va haciendo Esto es mi tabla Para los mejorcitos de la tarde Pichón de Nayarit El esclavo y amo Sentado De repente Buscaba los retales Parece que los desacomodan Ahí está recuperando El pichón se puede ir Se reacomoda Es como día interesante Esclavo y amo Esclavo y amo Son los instrucantes De Chuy delgado Guautista De García Barragán Vamos Con la mano adentro Y asegurando Pichón Pichón Consuelo Salazar Ha sido En la mano Borrroyas Por fuerza de azar Demente de la moja Nayarita El exilio Nayarita Ábrele El último operador Pedazo de ciudad ¡Ah! ¡Se lo llevó! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenle a los operadoras! Está propeñado Culminado Por lo Con la cita Llegando Al punto preciso De la batalla Pichirris Caliente Y dice ¡Vámonos de una vez! Arrullo de diodo Nuevo Nuevo De los insurgentes Metiéndole en una batalla Recia La va a perder Pichirris ¡La va a perder! ¡Se lo llevó! ¡Ayúdenle a Pichirris! ¡Córrele! ¡Córrele a pegado! ¡Córrele a picado! Silencioso la una Silencioso Y al despreciado Lo va a meter a la vuelta en vuelta Peligrosamente El muchacho La pobre cintura Se va a ir Silencioso ¡La perdió Estrepitosamente! ¡Ayúdenlo! No 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 ¡Suscríbete al canal!